¿Qué pasa mafia? La historia que les voy a contar amigos, es muy sencilla. Y de hecho aparece en el libro de Germán Castro Caicedo, sobre la persecución al capo. Hugo Aguilar, el hombre clave en darlo de baja, asegura que Pablo Escobar, para protegerse de mujeres espías, tuvo que acabar con varias, muchas de ellas menores de edad. Bienvenidos. Pablo Escobar, era el marido más tierno, bueno y considerado que una mujer podría tener. En cada cumpleaños de la tata, su esposa, el capo le mandaba a traer cantantes de la talla de José Luis Rodríguez, el puma, para que le cantara sus baladas al oído. Después de haber mandado matar a Lara Bonilla la vida de Escobar se consumió entre caletas, escapadas y guerra. Cada vez que podía iba a Nápoles y veía a sus hijos, a su madre y a su esposa la tata, la cual amaba demasiado. Escobar tenía un grupo de jóvenes, a quienes él llamaba los abuelos, y a través de ellos iba tras cuanta muchacha virgen que estuviera entre los 14 y los 17 años. Es muy sencillo adivinar que los jóvenes las conquistaban, se las llevaban y luego las chicas permanecían 4 o 5 días con él en su primera aventura sexual. Pero los muchachos se las llevaban mediante todo un proceso de convencimiento, que terminaba con el ofrecimiento de grandes sumas de dinero que ellas jamás habían imaginado. Desde luego, pertenecían a clases no muy favorecidas en lo económico, a algunas que se resistían más. Llegaba a obsequiarles automóviles de gama baja, a otras una casa popular, pero generalmente aquellas chicas perdían la brújula, como decía él, con ver solamente un fajo de billetes. Bueno, se dio la alerta y la policía comenzó a ofrecer dinero por información, y un par de semanas más tarde un joven identificó plenamente y ubicó a uno de los abuelos, que simplemente se asustó el día que lo contactaron y más tarde los llevó hasta la mina de las muchachas puras. Como él mismo les dijo, en un mundo en el cual, entonces, prácticamente todas las jóvenes eran vírgenes. Las vírgenes entre 14 y 17 años con las que solía hacer sus desenfrenadas rumbas en la casa secreta que tenía en el poblado eran las capillas, las iglesitas de barrio. A las muchachas les pagaba 3 millones de pesos por acostarse con él y con capos como el cocainómano Carlos Leder o el psicópata de Rodríguez Gacha. No eran mujeres cualquiera. Casi todas eran modelos aspirantes a reinas de belleza o actrices de televisión. Escobar sabía atender a sus visitas. Las muchachas no sólo iban por la plata, habían escuchado que el patrón era un tipo de confianza, que cumplía lo que prometía. De pronto las podía ubicar en un puesto, en un noticiero. Escobar sabía de televisión, por algo trataba como una reina a Virginia Vallejo, la presentadora de la que se enamoró perdidamente. Pinnina y Tyson, sus sicarios de confianza, tenían la costumbre de salir con muchachas de comunas y, después de acostarse con ellas, les pegaban un tiro en la cabeza. Era mejor una novia muerta que un testigo resentido que, a cambio de 15 dólares millones, podrían delatarlos a la policía. Casos se habían visto. Ellos no entraban a las fiestas del poblado. Eran buenos muchachos pero no siempre era bueno revolverse con la servidumbre, así fuera su nombre del pueblo como el líder del cartel de Medellín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.